¡Soltaven a los diputales! ¡Montan los diputales de Galafricos más nobles! ¡Splaten los diputales de Galafricos más nobles! ¡Splaten los diputales de Galafricos más nobles! ¡Splaten los diputales de Galafricos más nobles! Ya, ya, totalmente de acuerdo. ¡Hable, dale! ¿Ustedes saben dónde está el grueso del ejército? ¡Exactamente a su izquierda, Mein Führer! ¡Splaten los diputales de Galafricos más nobles! ¡Splaten los diputales de Galafricos más nobles! ¿Y ustedes saben qué es todo eso? ¡Solos soldaditos que le trajo Santa Claus en Navidad! ¡Y llevan choncos! ¡Esos son tropas enemigas! ¡Tropas que debemos barrer el primer ataque! ¡General von Zeeventrop! ¿Usted sería capaz de barrer todo esto? ¡Me canso! Esto cerrá la guerra para los países que se atrevan a oponerse a mis planes. Planes que paso a explicar ahora mismo. Por acá, señores. ¡Es por acá, señores! ¡Hasta todo! ¡El destino final! ¡Posición del mundo en terror, incluyendo Zacatlán de las Manzanas! Pero para esto, sigo explicando. ¡Por acá, señores! ¡Es por acá, señores! ¡El objetivo primario se llama Europa! ¡Y en Europa, por acá, señores! ¡Ahora sí es por acá! ¡Europa! ¡El álbum Ribbentrop! ¡Ya! ¿Recuerda usted cuáles fueron nuestras últimas conquistas? Las dos chaparritas que agarramos el otro día. ¡Estoy hablando de conquistas militares! ¡Mein Führer! Yo recuerdo cuáles fueron nuestras últimas conquistas militares. ¿Fueron los Países Bajos? ¡Exacto! ¡Mein Führer! Usted conoce muy bien los Países Bajos. ¿Qué quiere decir? ¡Nein! ¡Nein! Y para esta guerra, necesitamos oficiales que conozcan y manejen perfectamente el armamento moderno. ¡General Von Goebbels! ¿Usted sería capaz de disparar un cohete? ¡Ya vas! ¿Qué te tomas? Estoy hablando de que para manejar ese armamento moderno es con el objeto de acercarnos al enemigo porque debemos acosarlo. ¿Los acosamos con su mamá? ¡Bueno! Quiero decir que debemos hacerlos pedazos, triturarlos, ¡Desbaratarlos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Mein Führer! Pero, por favor, poco a poco, poco a poco, para que no sufran mucho. porque yo tengo un corazón muy grande que no me cabe en el pecho. Se le bajó a la barriga. ¡Ya! ¡Ya! Ahora bien, lo importante es proteger inicialmente los puestos de avanzada. ¿Ustedes saben cuáles son los puestos que ofrecen mayor peligro? ¡Los puestos de carnitas! Los puestos que ofrecen mayor peligro lógicamente son aquellos que están más alejados, lo cual no acontece en Europa, que es pequeña. Por ejemplo, de acá a acá hay únicamente 30 millas. ¡Oh! ¡Perdónme, Führer! Pero de este puesto a este otro únicamente hay 15 millas. Son 30 millas. 15 millas. 30. 15. 30. 15. ¡Son 30 millas! Pero me... ¡Führer! De este acá no hay 30, sino 15 millas. Por eso, 15 millas y 15 tuyas. 20. Ahora bien, me preocupa la neutralidad de Suiza. ¿Alguno de ustedes puede sugerir cómo podríamos tomar ginebra? Con jugo de torranja y esperar a que nieve. Para tomar Suiza debemos atacarla masivamente. O sea, estoy refiriéndome a que debemos atacarla por tierra, por aire y por mar. Perdónme, Führer. Suiza no tiene salida al mar. ¿Estás seguro? Tierra. ¿Qué es esto? ¿Lo amarillo? Sí. ¿No es el mar amarillo? Perdón, Führer. Pero esto es Austria y tampoco tiene salida al mar. ¿Y por qué pintan Austria de color amarillo? ¿No fueron a la escuela? ¿No saben que Austria siempre se pinta de verde limón? ¿Y sobre todo por qué no me avisaron el tiempo antes de que mandaran 400 submarinos a Austria? ¿Hay alguna noticia acerca de los 400 submarinos que mandé a Austria? Sí. Ha costado mucho trabajo lograr que se sumerjan.